Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos la segunda parte de un consejo, en este caso por cada defensor en lugar de por cada atacante, ya sabéis que hice un vídeo hace no mucho explicando un consejo por cada atacante y hoy voy a enseñar un consejo por cada defensor, ya que bueno el vídeo de los atacantes pues empezó teniendo poquitas visitas pero luego he visto que ha ido ahí retomando y ha ido cogiendo buenas visitas así que que menos que compensaros con este segundo que dije que si apoyabais el primero pues traería este segundo. Así que nada vamos a ello, un consejo por cada defensor, empezamos con smoke, con smoke consejo muy fácil vale ya sabéis habrán consejos muy básicos y luego consejos un poquito más avanzados y bueno siempre intentaré sorprenderos con alguno de estos trucos, el primero de todos es que con smoke vamos a intentar nunca tirar sus humos exponiéndolos vale imaginar que están plantando ahí perdón un plante bastante clásico pues no vamos a tirar el humo por aquí desde la puerta porque sería la forma de exponernos y la forma de que nos matasen. Lo que tendríamos que hacer es que en la fase de preparación nos habríamos dejado un par de agujeros siempre hechos por el techo ok imaginad por aquí para en el caso de que nos estén plantando jugar un poquito a tirar las bombas con parábola. Como veis esta cae perfecta bueno esto seguramente estuviera bricheado sería más o menos perfecto y podríamos intoxicar a la persona que está plantando importante con smoke mantenerse vivo hasta el final de la partida y cuando estamos al final de la partida jugar nuestros ángulos de lanzamiento de granada de humo para evitar pues que los enemigos puedan plantar de una forma común. Pasamos ahora con mute en el cual bueno tiene un pequeño truco que es que podemos buscar algunos lugares en altura dentro del juego para poner un mute que bloquee la parte superior que va a ser el mapa sin que bueno los atacantes puedan saber dónde está el mute. En este caso aquí tenemos un ejemplo hay otro en oregón hay otro también en cm park y como podéis ver si yo paso por aquí tengo la habilidad de mute activada con lo cual no puedo dronear por esta zona de main ya que bueno el mute bloqueará el drone. Con castle dejaremos dos trucos preparados uno de ellos es muy sencillo y es que si ponemos el castle ya sabéis que se rompe a los 12 golpes con lo cual podemos dejar algunos castles preparados por ejemplo el castle de aquí arriba es bastante clásico el dejarlo preparado ya os digo pero hay muchos sitios también en que se puede hacer y luego podéis sorprender a los enemigos. Ejemplo sería esto aquí vamos a dar 11 golpes vale 2 3 4 5 así hasta 11 vale de tal forma que bueno vamos a dejarlo ya os digo preparado para en cuanto necesitemos avanzar por aquí podamos darle un golpe únicamente y abrir el castle. Esto se usa mucho en este punto porque bueno ya sabéis que la gente hace rapid en esta ventana y si ponemos el castle pues vamos a bloquearles lo que viene a ser la vista. Y si os fijáis donde dado los golpes no queda rastro por este lado del castle por lo cual los enemigos no van a saber que esto ya se rompe con un golpe y puedes avanzar así que les puede sorprender haciendo ese golpe final en el castle. Así que bueno si los necesitáis los podéis dejar preparados y otro truco también muy básico es que con castle podemos ponerlo en cualquier lado vale en cualquier puerta que tenga soft suelo debajo por así decirlo. Y desde aquí podemos generar un ángulo muy bueno hacia cualquiera que intente golpear y abrir el panel. Jugando como pulse os recomiendo acostumbraros a jugar con escopeta antes que con el subfusil. Parecerá un poco extraño pero suponed que por ejemplo están los enemigos por esta zona están a punto de plantar. Si por ejemplo se pusiesen aquí a plantar si yo cojo un subfusil que en este caso vamos a poner una pistola y disparo lo más seguro es que le acabe dando un hierro o no le acabe dando al enemigo. Porque fijaros que es un área pues muy concreta la que vamos a disparar con un subfusil. En lugar de eso si jugamos con escopeta y por ejemplo detectamos a un enemigo más o menos en esta zona con que hagamos un poco de spam lo más seguro es que la acabemos matando. Y más todavía si los suelos están bastante, bueno el techo en este caso está bastante cerca de la posición en la que estamos. Hay techos más altos, techos más bajos en el fuego y con este tipo de techos que son bastante bajitos pulse escopeta es una vez. Jugando como doc os recomiendo que cuando queden 30 segundos gastéis vuestros steams a pesar de estar a 100 de vida. Ya que en esos probables últimos 30 segundos de ronda acabéis teniendo algún tiroteo. Entonces si conseguís estar vivos en los últimos 30 segundos intentad chutaros vida a vosotros y también chutarle vida a los compañeros. Como consejo también recordad que lo más seguro es que siendo doc te tumben primero en lugar de darte en la cabeza. Entonces intentad jugar posiciones en las cuales si os tumban, imaginaos que yo estoy jugando aquí y me disparan y me tumban, me puedo curar sin ningún problema ya que no me pueden rematar ya que esto me protege. Así que intentad jugar posiciones en las cuales si os tumban podéis curaros porque caeréis en una zona protegida. A ver, toca Rook, pero es que Rook tampoco tiene mucha cosa chicos. Al sol os puedo decir que si ponéis los chalecos no los pongáis en mitad de una brecha o lo que sea por si luego alguna caveira se ha despistado y se ha ido por ahí a reforzar o a rumear y luego vuelve y se quiere poner el chaleco. Entonces intentad siempre poner los chalecos en zonas que estén medianamente protegidas para que si algún defensor se le olvide coger su chaleco que luego pueda volverlo a coger. Además como extra os diré que si os tumban y os reaniman podéis volver a coger otro chaleco más. Cuando como Capcom evitad poner la trampa en la altura más baja, recordad que tiene tres alturas, si la puerta está reforzada, o sea si está barricada, porque los enemigos saltarán la trampa sin que se active. Si yo pongo una trampa ahí abajo, hago dos golpes y salto, como veis paso por encima del Capcom. Así que si ponéis las trampas a la altura de los pies, que nunca sea en puertas donde se puede entrar dándole dos golpes, porque lo más seguro es que vuestro Capcom no funcione. Como siempre os recomiendo ponerlo en la posición más baja, no en la más alta, ya sabéis que tenéis una aquí, otra altura de las rodillas y otra todavía más baja. Entonces intentad siempre ponerlo en la posición más baja y obviamente donde los enemigos no vayan a piquear. Yo si quisiera poner un caca en esta puerta, no lo pongo aquí, lo pongo aquí que es la posición menos probable que... La verdad es que jugando como Tachanka lo que podéis hacer es lo mismo que con Smoke y es prepararos agujeros para lanzar vuestro juego sin necesidad de exponeros. Ahí tenéis un juego lanzado, bueno además ahora sale muchísimo más fuerte, pero como veis cae bastante bien, así que intentad buscar posiciones donde el fuego caiga en cuellos de botella y lugares por el estilo. Y como consejo extra, a modo de viriconsejo, nunca gastéis todos los repos seguidos porque no vais a conseguir nada. Intentad timearlos para bloquear accesos a los enemigos. Cuando como Jägger recordad que podéis ayudar a Bandit o a Kaid a quemar. Muy sencillo, nosotros reforzaremos junto con Bandit o Kaid y con Jägger lo que podemos hacer es lo siguiente y es dejar colocado, por ejemplo, nuestros 3 ADS. Los dejamos aquí colocaditos y si viene un Maverick, porque está Thatcher baneado, supongamos que hace un agujero en esta zona para tirar una granada. Él tirará flash, este Jägger se encenderá, bueno se apagará, tirará otra flash, por ejemplo otro personaje, este Jägger se apagará, tirarán otra flash y este Jägger se apagará. Y entonces será cuando tiene una granada flash. Con Jägger podemos hacer lo siguiente y es que si por ejemplo tiran una flash y se apaga este ADS, podemos recogerlo y volverlo a colocar. De esta forma el ADS se reinicia instantáneamente. Así que bueno, es un poco como Thunder, ¿no? Entonces intentar quemar con Jägger porque se puede y de verdad que vais a fastidiar muchísimo a los atacantes. Como Bandit tendremos un pequeño truco para quemar, que es que cuando como Bandit mi consejo es que hagáis un par de agujeros en la pared donde vayáis a quemar. De esta forma tendréis mucho mejor captado el sonido a la hora de que Thermite ponga su carga o de que Ice tire sus Selmas. Si dejamos estos agujeros hechos o un compañero con una escopeta nos pega un par de escopetazos, ya veréis que vais a escuchar mucho mejor donde están poniendo la carga para luego quemar con las batallas. Los cepos que mejor funcionan con Frost, sin lugar a dudas, son los que podemos colocar a la subida de unas escaleras. Estos cepos suelen funcionar muy bien, son los cepos que más gente se come porque suponed que los enemigos tienen que subir. En cuanto vean que aquí no hay nadie, ellos van a subir piqueando de esta forma y se van a zampar el cepo prácticamente seguro. Los mejores cepos son los de escaleras y en caso de que no haya escaleras y estéis jugando un punto en el que haya que hacer una rotación, como por ejemplo en este DB. Otro sistema muy 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 bueno de cepos es el siguiente y es abrir la rotación de esta forma, de esta forma que haya que saltar y colocar un cepo justo detrás de la rotación. Esto funciona el 100% de las veces, no he visto nunca a nadie romper un cepo de una rotación, obviamente si no lo han droneado antes, porque cualquiera que vea esto, cuando vea que está libre va a entrar el tirón y será cuando se coma el cepo. Así que cepos en rotaciones y en subidas de escaleras que hagan un giro de 180 grados. Jugando con Valkyria, mi consejo es que os veáis mis vídeos de spots porque es lo más sencillo y la verdad es que con esto os vais a aprender muchísimo. Cualquier vídeo de spots en el que se tiene cámaras siempre vais a tener ventaja. Otro consejo, nunca tiréis las cámaras típicas de esquinas porque son las más vistosas, tenéis que ser un poco más, bueno, originales colocando cámaras. Trucos que funcionan muy bien con cámaras siempre debajo de las mesas, por ejemplo, suele ser una de las posiciones más clásicas y donde vamos a tener buen ángulo con cámaras. A ver, esta mesa no es el mejor ejemplo, pero es para que lo veáis. Y la cámara siempre va a estar mucho más protegida que cualquiera que pongamos, perdón, en una esquina. También, a modo de consejo extra, si jugamos con Valkyria, jugad a hacer runouts porque vais a tener muchísima ventaja con este personaje de cara a intentar salir a cualquier enemigo. Si yo, por ejemplo, colocase aquí esta cámara y veo que vienen por aquí corriendo, lo más cómodo es que salgamos y les matemos. No se lo van a esperar y nosotros siempre vamos a tener la ventaja de la vida. Jugando como Cabeira, os recomiendo acostumbraros a jugar con escopeta y pistola. La pistola de Cabeira es muy buena, no le hace falta el subfusil y la escopeta nos va a permitir abrirnos hatches y prepararnos rotaciones. Además, jugando con escopeta podemos añadir el jugar con alarmas para saber si hay algún jackal o algún personaje despistado que esté rumeando por el mapa. Acordaros dónde dejáis las alarmas y podréis engancharlos mientras os hacéis las rotaciones con la escopeta. También podéis usar piñas de impacto si no queréis usar alarmas. Y como consejo extra con Cabeira, intentad no cogerla todas las rondas de defensa. Porque es un personaje que, a poco que la hayáis usado dos veces, los enemigos ya van a estar al loro y van a jugar a cazarla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Clash. Si spameamos Clash tres rondas seguidas, la tercera ronda lo más seguro es que los atacantes vengan con cosas preparadas para acabar con Clash, ya que sabrán que hay un main Clash. Así que lo mismo con Cabeira. Cogedlo como piqueo esporádico y usadlo fuera, obviamente, de punto. Al ser posible, intentad esconderos según empiece la ronda para que los drones no los encuentren. Jugando como Echo, si tenéis un compañero roamer, podéis jugar a la vez que él, llevando el drone por delante. Imaginad que un compañero me está siguiendo y yo le podría dar la info y ayudarle rápidamente con el Echo. Además de que los enemigos, lo más seguro es que en cuanto vean el drone de Echo, se van a focusear en él, en lugar de pensar si alguien viene detrás del drone. Así que sirve como bite perfecto. También, ahora que son invisibles, podéis hacer lo siguiente y es intentar esconder los drones en cualquier esquina, en cualquier lugar, donde sea un poco más difícil verlos, para cuando los enemigos estén a punto de plantar, podamos sacar el drone sin que lo hayan visto y stunear al que esté plantado. Cuando jugáis con mira, intentad pelar la mira por el lado exterior. Mira, lo bueno de jugar con mira en un tutorial es que voy a poner miras donde jamás pondré una mira. Por ejemplo, aquí. ¿Quién pone aquí una mira? Absolutamente nadie. Bueno, como veis, yo ahora veo, por ejemplo, hasta esta silla. Vale, poniéndome... Vamos a ponernos un ejemplo. Poniéndonos delante a la bombona, fijaros que yo esta silla la veo a duras pelas. Entonces, consejo, cuando coloquéis una mira, pelad todo lo que viene a ser el... bueno, lo que está alrededor de ella. Ok, por donde vayáis a querer mirar, tanto por arriba, abajo, izquierda, derecha. Y como veis, ahora voy a tener muchísimo más campo de visión, ¿vale? Me pongo aquí enfrente de la bombona y como veis, ahora veo hasta la segunda silla, cuando antes la visión se me cortaba aquí. Así que, como consejo, siempre reventad toda la pared soft que tenéis delante de la mira para tener muchísima más visibilidad al... bueno, al enemigo. Jugando como lesión, os recomiendo colocar pinchos en los plantes más clásicos. Por ejemplo, en AIB, los plantes más clásicos suelen ser detrás de kayaks, con lo cual intentaremos colocar ahí un goo y también debajo de la hatch. Así que intentaremos colocar otro goo debajo justo de la hatch. Intentad evitar el clásico colocado... bueno, la clásica colocación de gus en puertas. Son muy visibles, están muy vistos. Entonces, en lugar de colocar un goo en la puerta, echadlo un poquito más hacia adentro. Así los enemigos no se lo esperarán. Además, cualquier enemigo que, por ejemplo, imaginad que van a pusear desde baño. Si yo coloco un goo en la puerta de baño, cualquier enemigo que pique se va a pinchar, se va a echar para atrás y se va a quitar el goo. Si nosotros ponemos el goo un poquito más adelante, él va a piquear, va a avanzar y se va a pinchar en mitad del pasillo. Y aquí va a estar mucho más desprotegido. Así que evitad poner las trampas en los marcos de la puerta. Intentad ponerlos un poquito más adelante o un poquito más atrás. Y también en los plantes básicos. Con hela no tengáis miedo a colocar sus cargas en bastante altura. El rango que hay es muy alto y, desde luego, que va a pillar bastante por sorpresa a los enemigos. De igual manera, intentad evitar el colocar las helas en las puertas. Misma razón que la de lesión. Cuando un enemigo pique, se va a estunear y se va a echar para atrás. Hay puertas y puertas, porque hay veces que viene bien. Pero mi consejo es que intentéis colocar las helas en posiciones un poco más risky. Por ejemplo, aquí, si un enemigo pusea, se va a estunear en mitad del punto. Y va a estar sin escuchar y con la visión borrosa en mitad del punto. En lugar de en una zona con cobertura. Así que intentad eso, colocar las helas en lugares donde los enemigos vayan a estar muchísimo más expuestos. Cuando como vigil existe un pequeño truco. Y es que si ponemos el personaje en alguna altura. Por ejemplo, esta de aquí. Y activamos su habilidad. Cuando un drone pase, no nos van a ver. Y al drone no le va a dar el aviso de que está vigil cerca. Porque al estar en una altura, por así decirlo, en la misma planta. El drone no puede detectar la habilidad de vigil. Así que intentad jugar con vigil en sitios altos. Para así engañar a los drones. Jugando como maestro, nunca pongáis las cámaras a la altura del cuerpo. Siempre buscad sitios altos y spots. Os vuelvo a animar a ver mis vídeos de spots. Para evitar que estos sean golpeados y rotos con cualquier personaje. Si ponemos los maestros en altura, vas siempre a tener ventaja y los enemigos. En este caso, aunque puedan llegar, tienen que subirse encima del mueble. Y una vez que estén encima del mueble, tienen que golpear el maestro y pierden mucho tiempo. Así que siempre poned los maestros en altura. ¿Se acaba de romper un maestro de un tiro? ¿Alguien me puede explicar por qué? Bueno, da igual. No, no, porque demonios. No tiene ningún sentido lo que acaba de pasar. Pero bueno, otro bug más. Vamos con otro. Jugando como alibi, intentad en los mapas que se puedan. Por ejemplo, frontera o canal. Esconder un alibi siempre en algún sitio donde los atacantes no puedan llegar. Por ejemplo, encima de esta torre. Para así desplegar un holograma que... Bueno, está caído mal. Tendría que haber caído ahí. Entendedme. Un holograma que no puedan destruir los enemigos. Y que de continuo les esté poniendo que hay alguien en el exterior. Va a molestar muchísimo y vais a poder hacer runouts de una forma bastante, bastante cómoda. También, si el mapa no permite colocar un holograma en el exterior o no sabéis ningún truco. Podéis, cuando llevéis media ronda aproximadamente. Coger un holograma que hayáis colocado y lanzarlo bastante lejos en la calle. De esta forma, el holograma se desplegará y los enemigos estarán ya dentro del edificio. Ya habrán entrado porque ha avanzado bastante la ronda y van a estar bastante molestos con el holograma que hay en el exterior. Cuanto más lejos y más escondido lo pongamos, más difícil será para los enemigos luego ir a por él. Jugando con Clash, el mejor consejo que os puedo dar es que os paséis por mis streams porque la verdad ahí os enseño a manejarla bastante bien. De todas formas, con Clash lo mejor que podéis hacer es jugar con algún compañero, intentar jugar safe, nada de ir agresivo, siempre jugar distancias largas. Jugadla con alambres para evitar que se os puedan acercar con mayor comodidad y en caso de que se os acerquen, jugar al 180 girando el escudo y girándonos hacia nuestra izquierda en un timing perfecto para evitar que nos acuchillen, nos disparen y demás. Nos quedaremos agachados un segundo, moviéndonos siempre y podremos pegar el 180. Así que bueno, Clash la verdad es que poquito truco más que ese tiene. Luego como consejo extra, si queréis con Clash podéis quedaros en alguna dronera. Vale, imaginad, es que aquí no se ha hablado de una dronera, se imaginad que aquí hay una dronera, nos podemos quedar de espaldas mirando cámaras, de tal forma, con algún compañero que nos avise, que bloqueemos con el escudo la dronera para que no puedan tirar granada. Jugando como Kite, intentad siempre poner los Kite arriba para evitar los flores y nunca coloquéis Kite en lo que van a ser todo el medio porque la verdad es que es un poco absurdo. Como consejo os digo que podéis buscar siempre ángulos, podéis romper incluso suelos si queréis para exponder garras aquí, por ejemplo, que queda mucho más oculto y queda mucho mejor. O en muchos bridges podéis colocar directamente la garra en plantas bajas o similar, como por ejemplo aquí, podemos colocar aquí una garra que también electrificaría las dos paredes. Así que siempre intentad buscar huecos y no colocar la garra en todo el medio con Kite. Jugando como Mozzi, intentad siempre colocar las arañas en posiciones un poco más complejas de lo habitual. No lo intentéis colocar siempre al borde de la puerta y menos de puertas dobles porque podéis... Jugando como Mozzi, intentad, por ejemplo, en las escaleras siempre colocar la araña de una forma un poco más escondida, como por ejemplo aquí, debajo de un escalón. Ya que si por ejemplo un dron bajase por aquí y viese que está el pitidito de la araña, lo más seguro es que se piense que está aquí abajo y no justo en un escalón. Así que intentad siempre buscar sitios un poco más escondidos para sus arañas. En el caso de que haya una puerta doble cerrada al inicio de la ronda, imaginad, un roen oregón, nunca coloquéis la araña en un lado, siempre colocadla en medio. Si la ronda empieza y no habéis capturado ningún dron, recogedla porque si no la vais a perder y la coloquéis en un lado o en otra posición. Pero vamos, intentad evitar el colocar arañas en puertas dobles. Mi consejo con Warden es que directamente no lo juguéis, no merece la pena. Nada, es broma. Warden, yo no lo picaría de buenas a primeras. Miraría cómo juega el equipo enemigo. Si veis que es un equipo que tira muchas flashes, que juega mucho con humos y con montaña, entonces piquearía a Warden. Si no, yo sinceramente es un personaje que no cogería de buenas a primeras porque os va a jugar a que el equipo enemigo no tenga nada de uso contra humos y flashes y os comáis el Warden. En caso de que juguéis Warden, también mi consejo es que lo juguéis a escopeta porque su pistola la verdad es que es bastante buena y quizás no necesitéis su fusil. Pasamos con Goyo, pero aquí tengo un problema porque lo van a reworkear dentro de poco, entonces voy a dar un consejo con el Goyo viejo. Si veis esta guía en un futuro, pues bajo y agua, chicos. Con Goyo, truco muy básico. Sus escudos siempre colocarlos un poquito más atrás de la puerta para así evitar que los enemigos puedan acceder, así que se puedan quedar pillados. Siempre les va a pillar por sorpresa. De esta forma también podemos conseguir ángulos mucho más seguros para romper el bidón explosivo. Si necesitásemos romperlo, si estuviese en puerta ya nos tendríamos que exponer un poco más. Y luego además si tenemos un Jägger o algo similar, podemos colocarlos aquí. Bueno, no un Jägger porque un Wamai la va a liar. Así que si colocamos aquí los Jäggers, si tiran una granada o algo similar al escudo, un Pepo, el Jägger lo frenará. Si ponemos el escudo alante, el Jägger no lo frenará. Así que ahí tenéis ese túnel. Un buen truco con Wamai es que si juegan Fuce los enemigos, podemos colocar sus discos en el techo para atraer las cargas que tira y hacer que exploten hacia ellos. En cualquier caso, si no juegan Fuce, otro truco bastante bueno con Wamai es intentar esconder sus Jägger en el exterior para así hacer que si tiran un Ace o algo similar, lo pierdan. Por ejemplo, en esa esquina y demás lugares. Lo único que os va a jugar es a que os encuentren el Jägger. Con Oryx podéis generar un Bait bastante bueno que consiste en subir una Hatch y cuando estemos arriba, colocar alambres para bloquear la visibilidad de los atacantes hacia ti. De tal forma que podamos quedarnos colgados y mirar a través de los alambres. A los enemigos les será muchísimo más difícil veros y podéis pillarles por sorpresa cuando pasen hacia alguna de las zonas que veáis que podáis matar. Melusi, ahora que está en nerf, ha perdido bastante utilidad, pero un consejo es que antiguamente nosotros colocábamos los Banshees en todo el medio. Ahora compensa mucho más colocarlos a la vuelta de las puertas. En este caso, por ejemplo, si los enemigos bricheasen y avanzasen por aquí, al estunearse con la Melusi, ellos se girarán para romperla y les darán la espalda a los defensores. Así que intentad colocar las Banshees siempre en posiciones donde los enemigos vayan a tener bastantes problemas a la hora de piquearla. Esta sería otra posición bastante buena de Banshee porque cualquiera que avance por aquí tendrá que mirar a la izquierda y no hacia la derecha. Si nosotros ponemos el Banshee aquí, cuando el enemigo avance, lo va a romper sin mucho problema porque se lo va a activar, lo va a romper y va a poder seguir disparando, por así decirlo, en línea hacia donde están nuestros compañeros. Así que siempre, 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 las Banshees intentad colocarlas en posiciones donde podáis molestar mucho más al enemigo. Jugando como Aruni, siempre vamos a intentar colocar sus gadgets en posiciones donde luego podamos recuperar rápidamente su habilidad. En este caso, si la ponemos aquí y la activasen, nosotros, por ejemplo, desde aquí, si estuvimos jugando esta posi, podemos reactivarla sin mucho problema. Si colocamos las Arunis lejos o en puertas de entrada, donde luego no vamos a hacer un retake, vamos a perder su habilidad de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, aquí, ellos van a romper la habilidad y luego volverla a activar va a ser un rollo. Así que siempre, intentad ponerla en sitios donde volver a activarla vaya a ser algo sencillo. Terminar con esta guía, vamos con Thunderbird y bueno, espero que os haya gustado. Cierto es que la guía de defensores es más básica que la de atacantes porque tienen menos trucos. Pero yo creo que puedo haber enseñado bastantes cositas. Con Thunderbird, truco, muy sencillo, que ya lo tenéis todos muy al día porque es el último personaje que salió. Cuando pongamos su habilidad y la usemos, tardamos mucho más, o sea, mucho menos, perdón, en recogerla y volverla a colocar que en lo que viene a ser esperar a que se volcara. Así que si necesitáis varios chutes, siempre intentad recogerla. Y luego, además, como punto extra, si no sabéis dónde colocarlo, siempre colocarlo en posiciones típicas por donde puedan pasar los compañeros. Por ejemplo, aquí, que sería una de ellas, que está entre las dos bombas, o en cualquier posición que sea, ya os digo, bastante. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos, chicos, en uno próximo. Chao, chao. Chao.